¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal Como podéis ver hoy estoy aquí con mi mami en su cocina Porque si, mirad, vamos preparadas Vamos a hacer una receta de navidad Vamos a hacer galletas de navidad De navidad Estamos aquí bien listas, decoradas y preparadas Bueno, en el vídeo vamos a hacer dos recetas diferentes Vamos a hacer primero las típicas galletas de navidad Que son las de mantequilla y azúcar Y luego haremos la versión de las galletas de navidad De jengibre, a ver que tal salen Porque no las hemos hecho nunca Entonces vamos a empezar con Bueno, vamos a hacer la masa de las galletas normales Primero, tenemos aquí el bol Donde vamos a mezclar los diferentes ingredientes Empezaremos poniendo un huevo y la yema de otro 100 gramos de mantequilla 125 gramos de azúcar Luego tenemos preparada aquí una cucharada sopera de levadura 250 gramos de harina Y esto es un mini brick de leche Una cucharada de leche Que es lo último que pondremos Entonces primero vamos a mezclar mantequilla, azúcar y huevo Bueno, estamos aquí mezclando lo todo Parece tortilla de patatas Cuando esté todo bien mezclado le añadiremos la harina poco a poco Que hay que panizarla La levadura y por último la leche Tenemos aquí la masa de la primera tanda de galletas Que es la receta tradicional normal De las de mantequilla Y la vamos a dejar reposar una hora Mientras se estaba reposando Vamos a preparar la siguiente masa Para la siguiente receta vamos a utilizar 260 gramos de harina 100 gramos de azúcar moreno Esto aquí es una mezcla de Una cucharada de jengibre Una cucharada de canela Y una pizca de sal Y 5 gramos de bicarbonato 150 gramos de mantequilla Y un huevo Precalentamos el horno a 180 Vale Vamos a mezclar el azúcar Con el jengibre El bicarbonato La canela y la sal Y lo añadiremos a la harina Aquí lo vamos a hacer al revés Vamos primero a tamizar la harina Para poderlo mezclar con el azúcar y las especias Ahora ya he tamizado la harina Voy a mezclarlo con el azúcar Que antes hemos mezclado con las especias Y ahora poco a poco lo añadiremos a la pastita Que está haciendo la mamá La pizza Ya tenemos aquí lista La primera tanda de galletas Estas son las de jengibre Todas estas son las que nos han salido De la masa que hemos preparado Hemos hecho copitos de nieve Arbolitos Estrillitas Corazones Bolitas Cosas redondas extrañas Hombres de jengibre Obviamente Y nada Y más corazoncitos Y arbolitos Y ahora todo esto Lo vamos a poner en el horno Que hemos precalentado a 180 grados Y ahora en 15-20 minutos Las podremos sacar Dejar enfriar Y decorar Voy a preparar el icing Mientras que esto aún sigue reposando Nos queda un cuarto de hora Más o menos Y tenemos ya la primera tanda De galletas en el horno Acabamos de preparar el icing Que esto es Clara de huevo Con azúcar glass La clara la hemos montado Un poquito al principio Y hay que ir añadiendo azúcar Hasta que consigues esta consistencia Así en plan pegamento Entonces ahora vamos a repartir Este que sería el plan El básico Que es el blanco En bols diferentes Y le añadiremos Los colorantes alimentarios Para tener nuestra Glacé De coloritos Verde Rojo Sangre Y azul pitufo Pitufo Bueno como podéis ver Tenemos aquí la primera tanda de galletas Que son las de jengibre Ya están enfriadas Y están buenas Muy buenas Nos han gustado mucho Tenemos aquí preparado Todo lo que sería el glacé Para decorarlas También tenemos estos Churritos Que es lo mismo Para hacer los bordes Un poco de Decoración De azúcar Así en plan navideño Azúcar glass también Y nada Ahora vamos a empezar a A decorar Bueno voy a preparar las mangueras Que lo haremos con bolsas De congelar De las de Ikea Le hemos cortado Muy finita Muy finita Una puntita Y ahora voy a poner aquí El glaseado Lo hemos preparado Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!